¿Qué es el tema de los límites que hay que poner a los hijos? Me parece que hay un supuesto en la gente que complica la cuestión. Cuando hay un chico que es un poco problemático, enseguida ya se sabe lo que hay que hacer. Todo el mundo lo dice rápidamente. ¿Qué hay que hacer? Sí, a veces le... Ponerle límites. Lo que le dice es, habitualmente, hay que ponerle límites. Así sale muy rápidamente, todo el mundo lo sabe, no tiene ningún misterio. El tema es ese, ¿cómo lo haces? Porque muy rápidamente se transforma ponerle límites en ajustarle las tuercas. Entonces hay que ajustarle las tuercas, se le ponen mayores restricciones, se lo mira con un poco más de seriedad, se le habla más fuerte. Y lo que produce esto en un chico que ya viene, más o menos, es mayor rebeldía. No produce otra cosa en eso porque lo que siente es que se le está tratando de imponer. Pero escúchame, Demián, los chicos en muchas ocasiones te van probando y te ganan la pulseada. Bueno, yo te digo la verdad, yo no estoy muy de acuerdo con la idea de que los chicos te estén probando. Como que lo que quieren es establecer una pelea de poder. Y en todo caso, si es eso, ¿qué sentido tiene entrar en la pelea de poder con los hijos? No tiene ningún sentido para demostrarles que nosotros los padres somos más que ellos. Ya sabemos que somos los padres nosotros. ¿Por qué tenemos que andar demostrándole eso? Entonces me parece que los buenos límites no pasan por tratar de doblegar al chico. ¿Y qué sea? Porque si conseguís, supongamos que se consigue doblegarlo, lo único que se consigue es que el chico obedezca mientras vos lo estás mirando. Cuando mirás para otro lado, el chico ya hace cualquier cosa otra vez. Entonces lo que hay que hacer es, vamos a decir así, convencerlos. A ver chicos, sí, sí, hay que convencerlos de que los límites que uno les está sugiriendo son los mejores para ellos. Y ellos tienen que consentir esto. Si no conseguimos eso, van a decir, no, eso es imposible. De ninguna manera es imposible. ¿Por qué? A ver. Porque los límites que en general les queremos poner a los chicos son porque es lo mejor para ellos. Nosotros tenemos esa idea de que les estamos diciéndolo, que eso es lo mejor para ellos. Si es lo mejor para ellos, ¿por qué tendríamos que obligarlos a hacer algo que es mejor para ellos? Pero ¿cómo lo convences de dejar la tablet para ir a comer? Bueno, hay que explicarle por qué es mejor para él ir a comer que estar todo el día con la tablet. Y hay que tener buenos argumentos. El problema, para los padres, es que hay que tener buenos argumentos. Y un poco de paciencia. Y no siempre tenemos, no, mucha paciencia. Y no siempre tenemos buenos argumentos. El que lo digo yo y soy tu padre no es un buen argumento. Bien. Y después hay cuestiones caprichosas. Tenés que volver a las 2 de la mañana. Y el chico dice, ¿por qué a las 2 y no a las 4? Bueno, porque a las 4 es muy tarde. Pero ¿cuál es la diferencia entre las 2 y las 4? Digamos, pon... Ahí tiene que tener algún sentido eso. Yo te digo, bueno, porque hasta las 3 hay taxis. Bueno, eso es una razón. Pero si no hay ninguna razón, el chico se revela. Bien. Lo que hay que tratar de apelar es a la confianza que uno genere. Cuando uno va haciendo esas pequeñas cuestiones, va poniendo límites con argumentos, va ganando confianza para los hijos. Entonces, este no es un caprichoso. Este tiene sus razones. Mejor que lo escuche. Es más, si alguna no te hace caso y le sale mal, mejor. Porque tenés una victoria para después. Entonces, decir, ¿te acordás cuando te dije que tal cosa y no me hiciste caso? ¿Y te fue mal? Bueno, escúchame en esta. Y si uno dedica el tiempo y tiene los argumentos y apela a la confianza y nuestros hijos saben que los queremos y que entonces lo que les estamos diciendo, en el fondo, es mejor para ellos, te van a escuchar siempre que tengas argumentos. Lo escuchó, ¿eh? Lo escuchó bien, porque esto es importantísimo y esto va a generar que el día de mañana los chicos le agradezcan a los padres que le pusieron esto. Ojalá. Demian Bucay, muchas gracias. Un aplauso. ¡Suscríbete al canal!